Música 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 Es este año una marcha importante además porque se han venido dando una serie de cambios en las normas que protegen los derechos de la comunidad gay y de las mujeres que es necesario denunciar, ¿no? Por eso este año hemos marchado también las organizaciones de izquierda para hacer eco de estos reclamos que son justos. Hoy día estamos marchando junto al movimiento LGBT, acompañándola en sus justas aspiraciones por la conquista de sus derechos, por una sociedad justa, igualitaria, sin discriminación. Esa es la expuesta de la izquierda en el Perú, acompañar a estos sectores sociales y hacer suyas sus demandas y qué mejor forma de hacer las suyas que marchando con ellos en esta lucha. Música 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 Música